ojo to cargo que milagro hoy se me está dando milagros muchas gracias a re el receto cordobés buena gente comandante de pimples porque si estamos uno de hoy vamos a jugar no vamos a jugar sino que vamos a ver la triste historia de si digo micky mousy y nunca subo micky mousy bueno mire este vídeo y grabado todo como lo suponía bueno vamos a empezar este juego y seguía miran en el pc entra acá en el pc tiene carita feliz hay una copa gratis pero lo vivo no importa dejámosla con él empecé sigue a la derecha o sea para acá a mirar donald y goofy guau y por qué estás en el piso acaso son pobres parece de hecho de mircha bueno voy a tirar mis voces de actor hola amiguitos soy yo mickey mousy a rejeje hola mickey agio qué miedo la mosca nada seguí poniendo otros temas en con copyright para que no me dé miedo piensa en el copi no te dará miedo ay la mickey la mínima o qué horrible está parece parece que se comió 40 kilos de hamburguesa pobrecita confundió la harina con algo más jajaja en serio que es observa vicky observa ya sé que no se me entiende nada así que no qué le pasó a mickey lo tiraron al suelo Ah, pues estaba eso. No sé la risa de Goofy, así que... Ah, acá hay una persona. ¿Qué? Se toca algo más extraño. Sí. Se escucha... ¡Guau, qué relajante! Supremo. Ya. Ahora sí. Bueno, tus músicas corren. A ver, ¿dónde? Puntitos suspensivos. No, han tapado. ¿Pero qué hacen ustedes dos? Maldad. Maldad. Encerraron a Mika y Mose. Lo llenaron con tornillo. ¿Y esta persona? A ver, hay una calabaza. A ver, ¿qué dice? Bueno, no importa lo que dice. Digamos. ¿Dónde estoy? Y una carita muy asustada. Lo mejor es que el diseño está feliz. Y nada, puerta. ¡Mini, ayúdame! ¿Vos haces la voz de Mini? Yo quisiera... Perdón, Mini. Perdón. A ver, ¿qué dice? Me haces fuerte. Y no digo que haces el diseño de la tele. Y no te vuelvas, Mini. Carita, muy enojada. Oh, guau. Se está poniendo bueno. ¡No! 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 O sea, que está hablando ella primero. Bueno, sí. Estamos queriendo ser mejor y más bonita. ¡No, pobre Mini! De ahí salió la capopata de suicidio Mau. ¡No! ¿Qué le hacen, pobre Miki? No, la traición, hermano. Sí, la traición. Continuará. ¿Cómo que continuará? ¿Y esa cosa? A ver, a ver, a ver. Parte 2. A ver qué nos dice nuestro querido Paloma. ¡Oh, mamá! Déjame hablar con vos. La parte 2 ya está lista. Vamos a verla. ¡Che! Bueno, voy a hacer una pausa hasta que me entre. Ahí está la triste historia de Mickey Mouse. Parte 2. Parte 2. Cargando. Cargando. Chui, 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 chui. Yeah, bro. A ver, ahí está. ¿Qué pedo con tu cabeza, cabrón? Es una cabeza de calomero. La quiero. No me acuerdo que consiguió un promo code o algo, pero buscaba en YouTube. Bueno, acá era la parte donde se cargaban al Mickey. Y tengo que ir así todo el tiempo. Sí, los de preguntas. Sí, los de preguntas. No, y está la voz destapada contra la puerta. No me sale la voz de Donald, así que no se me va a entender nada. ¿Dos minis? ¿Pero cómo? No, mirá, acá está la minis gordita. Vean los martillos del piso. Ah. Verá, verá. ¡Mini, cuidado! Oh, y la tapó en la otra cuando se la puede. Ah, no, me quedé tapado yo también. No, 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 esa parte es de los chicos. A ver. ¡Mini! Mickey, tú, solo tú puedes detenerlo. Eh, acá haces una explosión radioactiva. Y acá yo enseño una pregunta. Bueno, acá no habla Minnie, así que eso lo puedo. Así que de este... No, la estampada contra el suelo. No, están fantasmas. ¿Hola? ¿Dónde estoy? ¡Oh! ¡No me hagas nada! Estás confundido. Lo sé. Quédate tranquilo y te explicaré. Estás hablando de morir. Este es el punto donde puedes elegir si morir o seguir. Oh, se escucha la canción del elevador de terror. Quiero... Quiero volver a rescatar a mis amigos. Tengo que ayudarlos. Tengo que hacer a la diferencia. Verás. Oh, y todos se ponen negros. Y qué hermoso es tú que estás viendo. Ah, o sea, como las caricaturas que voltean ahí. La energía con la supuesta B y con la que supuesta B de ataco. Y acá están todos pegados a la pared. No, no me digas que... No, mirá. Parece un Mickey Supreme. No sé por qué. Se trata de una energía negativa, repulsiva y llena de maldad. Tienes que tener un corazón muy malvado para poder utilizarla y avisarle la energía. Todo aquel que sea afectado por esta mala energía quedará atrapado. Mira la foto. Oh, no. Donde... Seguridad, negatividad y soledad. Oh, y acá está el signo de pregunta. What the fuck? Este signo de pregunta es perfecto como poner de fondo la pregunta del día. Bueno, ya se las he hecho. Quiero ir a ese mundo. Quiero rescatar a mis amigos y a Minnie. ¿Realmente eres capaz de enfrentar a la supuesta B de? Haré lo que sea por mi amigo. Pero te he intentado martillar, pendejo. Está bien, pero solo tienes una oportunidad. No, y lo están haciendo flota. ¿Qué le pasa a Mickey? No, lo está haciendo levando. Está con más referencias. Explosión nuclear, Mr. Mickey. No, lo peor es que te salió igual. A ver, continuar ahora. No, paloma, ¿por qué? Paloma, no. Voy a seguir con el capítulo. Paloma, con su madre. Ahí está, ahí está. Eso quería. Porque es un NPC. ¿Te gustó la historia? Sí, me encantó. ¿Por qué tanto? No. Que sigue después de la segunda. Chao. Sí, me encantó. Muchas gracias. De nada, paloma. Ojalá puedo subir la parte 3 porque este capítulo me encantó. Y bueno, creo que a la gente también le encantó. A mí no me gustó. A mí no me gustó. Dile que no te gustó el capítulo. Dile. Dile. Dale, paloma, decíle. Todos tienen derecho a opinar. No. No, me hicieron quedar mal. ¿Qué? ¿Y es qué? ¿Y cómo esas personas están ahí? Bueno, gente, hasta aquí el video de hoy. Porque yo todos se los topen. Dejad sus likes. Suscríbanse. Y bueno, ahora sí. ¡Chao! ¡Ah! Me quedé de la lado. No.